Bueno, puesto 4 acá en resistencia en Chaco, una clasificación muy dura ya que el asfalto es muy abrasivo y desgasta muchísimo los neumáticos, estos autos de tracción delantera pierden mucho ritmo la verdad que me salió una muy buena vuelta en la Q2 que me dejó primero y bueno, para la Q3 me arruinó un poco el rendimiento, casi que repito el tiempo pero bueno, no alcanzó por una décima para quedarnos con la Pol de todos modos vamos a estar largando mañana en la primera fila, en el primer lugar, en la primera serie por el sistema de penalizaciones, así que ojalá se redonde un buen fin de semana para nosotros sumemos la mayor cantidad de puntos, ganemos como en Rosario y nos prendamos en el campeonato que bueno, creo que hace rato largo venimos siendo siempre protagonistas y por un motivo u otro no nos está acompañando la suerte así que ojalá mañana tengamos una buena serie y una mejor final